Lo que debía ser un viaje en busca de sueño americano se transformó en muerte y llanto. Autoridades locales reportaron que las víctimas del siniestro incluyen al menos 80 guatemaltecos, tres dominicanos, un ecuatoriano y otras que se reservaron su nacionalidad, quienes viajaban ocultos al interior de un tráiler que volcó luego de que el chofer perdiera el control por viajar a exceso de velocidad. Tenemos el reporte aproximadamente a las 4 de la tarde de un incidente de una volcadura de un camión de carga con personas adentro. Se desconocían si las personas eran peregrinas o de alguna otra nacionalidad. El panorama era simplemente desolador. Los sobrevivientes recibían el auxilio de lugareños antes de que los servicios de emergencia del Estado atendieran la tragedia, que hasta el momento ha cobrado la vida de 55 personas. Muchos quebrados, gente muy herida de la cabeza, quebrados de los pies, de las manos, algo que no se venía inexplicable. ¿Usted me ayudó? Sí, sí, me ayudé, sí, con mi familia. Mientras la policía local busca al conductor de la unidad que cedió la fuga, autoridades de protección civil informaron que hasta este viernes seguían atendiendo a 107 migrantes en diversos hospitales de la capital chiapaneca. El gobierno del Estado está coadyuvando con las autoridades federales por tratarse de personas migrantes. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la tragedia a que ni los Estados Unidos ni la ONU han querido atender su petición de atender las causas que generan la migración desde Centroamérica hacia la Unión Americana. Para Voz de América, Edith Pérez, Tusclavos Tierra, Chiapas.